Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y esto es Satu Retro Play. Una sesión de Let's Play de juegos retro tipo arcade. Y el juego que voy a jugar hoy es... Dick Duck 2. Y bueno, al igual que el anterior juego que había jugado en esa sesión, ese no lo jugué en mi infancia. Más concretamente, en el Polystation. Ese no lo había jugado, a diferencia de la primera versión. Y bueno, para serles sinceros, antes no sabía que Dick Duck tendría una secuela. O más bien, había varios juegos de Dick Duck. Al igual que con Ninja Yayamaru-kun. Y sin más que decir, vamos a darle comienzo. Es casi parecido a la primera entrega, pero con una ligera diferencia. Podremos utilizar el martillo eléctrico para así abrir la tierra y hacer que caigan los enemigos. Pero hay que poner cuidado porque de pronto puede caer yo también. Ups, eso estuvo cerca. Y bueno, podemos inflar a los enemigos o podemos hacer que caigan al agua usando el martillo eléctrico. Y listo. Uno menos, ahora sí. Corre, corre, corre. Corre, corre. Bueno, el dragón es más peligroso que esos cosos. Y bueno. A eso le llamo yo, Reflejos Felinos. Ronda número 5. Y bueno, voy a quedarme aquí a esperar. Tipo... Campero. A ver. A distancia. Ah, fallé. ¡Pum! Y listo. A distancia y... Completado. Y sin usar el martillo eléctrico. Si les digo la verdad, no me acuerdo el nombre de esos enemigos. Y por cierto, también se puede cambiar de dirección. Ahora esperar a que se acerque y... ¡Pum! Y bueno, vamos a ver si la séptima ronda puedo pasármela o no. Y sí, es como la prueba final. Prácticamente. Ups, me equivoqué, botón. Ah, claro. Corre, corre, corre. Eso estuvo cerca. Peligrosamente cerca, diría yo. Un riesgo que había que tomar. Bueno. Quedan cuatro de esos cosas. Ups, me equivoqué, botón. ¡Pum! Ups, creo que me metí en un lío. Bueno, todavía quedan una vida. Y no voy a desperdiciarla. A ver. Antes de que me dé por la espalda. Y listo. Por fin la pasé. Y listo. Ronda número ocho. Vamos a ver. Uno menos. Podemos. Como dije antes, podremos eliminar inflando los con una bomba. O hacer que caigan usando el martillo eléctrico. Ups, eso estuvo cerca. Creo que me paralicé. Me puse nervioso. Y bueno. Hasta aquí creo. Hasta aquí llegué. Así que. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó. No duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.